Música Esta es una jeringonza que se pronuncia muy rara y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan por eso voy a cantarla con este ritmo bailable Esta es una jeringonza que se pronuncia muy rara y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan por eso voy a cantarla con este ritmo bailable Paralika y paralika, macarika, mariluki, marilere, mirilara Dacataka, guarimaka, terreponelare pehuaca yafa paramacarara Paralika y paralika, macarika, mariluki, marilere, mirilara Dacataka, guarimaka, terreponelare pehuaca yafa paramacarara ¡Ahí está! No sé, pero no te digo ¡No te sayo, tú estoy! ¡Dale! La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara